busque transa banduchis game yo soy dracon y vamos a darle esto que son las muertes de 5 una vez más aquí en este grandísimo juego y miren aquí con el boomer vamos a eliminar mis amigos y saludos a la banduchis y a todos los valedores que nos hacen el favor de acompañarnos en los viernes del chupe steam que estos son los mejores momentos de years y bueno aquí está la primera muerte y vámonos con la muerte doble claro que sí el doble par que es este vídeo y quería mostrárselos a todos ustedes que ojalá les gusten estos vídeos que hacemos un recopilado hay también mi compañero mi valedor el moh y haciendo sus muertes y un viejo amigo que ya se nos está uniendo también está doble doble es el primero y al segundo también doble para claro que sí en este juego de 10 y en este mapa emblemático de la juego de years of war 2 el río el mapa de río ahí está con el 1 y ahí está con el otro otro doble para claro que sí claro que sí con el ram vámonos con el tercero híjole pero pues aquí estamos en canales mejor conocido como la banda le decimos carnales primero y me echo el segundo y ahí está otro doble par claro que sí esto que es 15 y bueno pues ya esperando para pronto que ya nos han iniciado a poder venir el 16 vamos a ver ahí está el primero falta de respeto claro que sí matando el primero y ahí está el segundo para otro doble par señoras y señores andamos con todo en este juego de years de verdad me encanta y aquí ya lo conocen esto que es punto muerto y bueno pues es uno de mis mapas favoritos de years ya lo tenemos aquí el primer disparo y mataste mi compañero pero te vas tú con otro doble para y bueno pues hay que reconocer como estos soldados que son de honor de respeto de principios de valores de compañerismo y mataron con mi pareja mataron a nosotros dije pero me voy a morir pero me llevo a dos otro doble par porque no claro que sí y bueno pues recuerden que la amistad no se compra pero ahí está el primero pero una amistad sincera siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas de eso se trata este juego y la vida misma que hay que estar en las buenas y en las malas con nuestros valedores no solamente cuando convenga porque hay gente que luego es así medio bipolar y bueno pues ya cada quien se tomará resultados y aprenderá de las circunstancias que le dé la vida la verdad es que nosotros nos sentimos a gusto y contentos al menos mi pareja de juego mi amigo muy en un servidor jugar este grandísimo juego que es ir juntos los viernes y pues no dar palabras al aire ni cometer nada que no hasta el primero y me voy por el segundo hijo se fue de aquel lado y ahí está doble para claro que sí con falta de respeto los obligaron y empatamos la partida con esa no espera y bueno ya en otra partida aquí y si les digo que hay que no se trata de condicionar la amistad la amistad no se condiciona y se obliga el first block la primera sangre sanglita aquí lo que importa es de que la amistad siempre tiene que ser sincera y honesta y honestidad no falsedades ni mentiras y ahí está el segundo que se lo robé se lo robé mi valedor qué pena qué pena pero pues vamos a matar otro por aquí para que no digan que nada es además que no apuntó ok aquí viene el primero ahí está y el segundo ahí está con ayuda claro que sí pero nos aventamos un doble par ahí está muy bien en estas muertes de gears que me encanta mucho este juego es uno de mis favoritos aunque ya casi fíjense que no lo son nada más los juegos los días viernes y ya estamos dándole mucho al warzone como de ser un poquito más sabiduroso pero pues hay poco a poco ahí vamos poco a poco y ahí está el otro doble par para banduchas que me está pidiendo donde están los este juego de ir bueno pues a mí me gusta hablar con ustedes de estos temas de la amistad de la vida de todo y bueno pues así están las situaciones que pasaron en estos días hasta el primero que se me mata escuché los pasos vamos por ellos pues total no se pierda nada y bueno pues así les digo así lo digo no se vayan con esas falsas amistades que bueno ahí se mete este vamos a matarlo vamos a matarlo también ahí está otro doble par señoras y señores vámonos con las últimas palomas aburridos pues les haya gustado me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la amistad que es para ustedes la amistad si es 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 válido entre amigos mentirse para falsear cosas y pues este luego pedir que que te entiendan por estas falsedades no creo que de ahí parte una gran amistad de la confianza y el ánimo y aquí dejé esta victoria porque se la llevara esta victoria porque se la llevó muy bien fíjense parecía que le iban a matar por eso la grabé y miren bájale que gran victoria del gran victoria y yo para despedirme pues no me puedo quedar atrás tengo que ir con esta recuerden suscribirse darle like activar la campanita de suscripciones para que vean los vídeos y no se queden con la verdad de cuando salen los vídeos con esta muerte doble otro doble par con escopeta ahí está el primero nos vemos a la próxima chicos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima